Quiero cantarle a la vida, al sol, al aire y al viento Para olvidar la nostalgia que traigo en el pensamiento Esta preciosa mañana de luz, de trinos y flores Me brinda un dulce consuelo de luminosos colores Tiki, Tiki-tón, cántale mi corazón Tiki-tán, Tiki-tón, al compás de esta canción Que lindo se ven los campos de verdes y tomatales Todo es labor y bullicio de piones y caborales El río pasa cantando su melancólico son Que las montañas repiten con religioso fervor Tiki 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 tón, cantaré el corazón Tiki tán, Tiki tón, al comparte esta canción